Bitcoin Esta criptomoneda ha generado polémica. Mientras unos lo ven como una oportunidad para invertir su dinero, otros lo ven como una amenaza para el mercado. Este fenómeno ha venido tomando fuerza y muchos no terminan de entenderlo. Por eso, Parque Sopkin Dio y La Crónica salieron a las calles a preguntarle a los ciudadanos cuáles son sus inquietudes para poder responderlas. Esto fue lo que dijeron. ¿Qué es Bitcoins? El Bitcoin es un protocolo de transmisión de valor. Puede entenderse como una moneda, pero en últimas es un activo digital. ¿Invertir en Bitcoins puede ser una apuesta o un riesgo? La palabra inversión, per se, supone un riesgo importante. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de esperar algo, en algún momento un rédito preferiblemente. En virtud a la volatilidad de este activo, pues representa un riesgo importante si lo que disponemos es de capital muy limitado o de dinero que no podemos invertir realmente. ¿Es ilegal el uso del Bitcoin en Colombia? Como moneda, el Bitcoin en Colombia no es reconocido como una moneda, es simplemente un activo digital en el cual invertimos o compramos a través de intermediarios, pero no es una moneda que sea legalmente aceptada en el territorio. ¿Por qué es importante que los usuarios reconozcan los riesgos de invertir en Bitcoins? Las inversiones en Bitcoin realmente son similares a como si compraras o yen y esperaras a que el yen crezca a la vuelta de 5 o 6 años, es muy de este tema. Nada tiene que ver con invitar a personas, nada tiene que ver con hacer otro tipo de cosas. Hay especialistas en mercados financieros en especulación que compran Bitcoin u otras series de activos digitales o de monedas digitales, compran y venden en determinados momentos y producen rentabilidad de eso, se llaman traders, pero pues requiere de una educación especializada. Por lo demás, la única estrategia que se puede utilizar con este tipo de activos es comprar y esperar a que en el tiempo ellos se capitalicen. ¿En qué forma se puede detectar una pirámide de Bitcoins? Muy sencillo, cuando te estén diciendo, vamos a ganar muchísimo dinero, tráete a alguien, tengo algo que contarte, normalmente son frases típicas que utilizan cuando quieren traernos a un esquema piramidal, si te hablan de esquemas binarios y estas vainas, todo lo que te digan que tienen que convencerte, normalmente es una pirámide. Vivimos en un país que ha sido muy golpeado por asuntos de pirámides y por la posibilidad o la fantasía de la inmediatez del dinero y de inversiones de muy alto riesgo y sobre el Bitcoin se han asentado una cantidad de pirámides, una cantidad de esquemas Ponzi y es importante que reconozcamos la diferencia entre estos programas de inversión y qué es una moneda o un activo digital. ¡Gracias!